También conocido como el día del cumpleaños de George Washington, el Día de los Presidentes es un feriado en Estados Unidos en el que se paralizan la mayoría de las operaciones del país. El valor ha añadido un enfoque empresarial al consumismo donde ofertas y ventas de vehículos en el país las hay para dar y tomar. Quizá la visión empresarial y emprendedora del presidente George Washington es parte por la que hoy por hoy son muchas de las tiendas que ofrecen grandes rebajas de precios en sus mercancías, especialmente los concesionarios de automóviles. La celebración se remonta al primer presidente, llamado afectuosamente el padre fundador de la patria, quien nació el 22 de febrero de 1732. En su cumpleaños en 1796, cuando Washington estaba en su último año completo como presidente, esta fecha se convirtió en el día festivo conocido hoy por hoy como el cumpleaños de Washington. Esta fue la primera festividad nacional concedida a un ciudadano norteamericano, pero no fue, sin embargo, 100 años después de su nacimiento que los estadounidenses comenzaron a celebrar este día. En 1885, por decreto del presidente Chester Arthur, se declaró el Día de los Presidentes como festividad nacional. Celebrado el tercer lunes del mes de febrero, el Día de los Presidentes concede un día libre a los trabajadores para que compartan con sus familias. Las oficinas federales están cerradas, no se reparte correo y no hay clases en las escuelas. La visión empresarial de George Washington está definitivamente en la mente de los estadounidenses y las agendas de campaña de aquellos que aspiran a obtener la presidencia el próximo noviembre. Este, un año electoral donde el resurgir de la economía es la prioridad número uno presidencial. Desde Alexandria, Virginia, Eugenio Hernández, Noticieros Televisa.